No, ahorita, güey, tranqui, pero si ustedes confíen, güey, confíen, güey, ahorita vamos a sacar una puta partida, güey. No mames. Ya le había empezado el referee, güey, y le dio chance de esperar al tercero del exo, güey. Tampoco, güey, esos sí son referees, güey. No fuera a ti bien, güey, porque hasta el inicio no va rápido. Ay, chile. Ahí está. Fierro, papis. Llévate a la Valk, tú, Sushi. Ok. Va, güey. Está más fácil este mapa, güey, la rotación. Seja la pincha y la calandro, güey. Hay que sacar la Riatte, perro. Ay, perro. Cállate el hocico, perro. Cállate el perro, hocico. Sushi, ponte la Valk. Mamami, no me acordaba. También conocida como Kairi, Valk o Espíritura Valk. Tampoco hay más, güey. Cállate el camino. Sí. Hay que hacer mis humanos. Vamos a ir el lugar por acá, güey. Tenemos... La antena por el pueblito, güey. Ok. no hay nadie caiga la sushika pero no sabía que era el de minera? ehh no, 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 ya caiga la de las tunas All right brothers, keep your eyes on the map. We're spread out a lot. I have a Peacekeeper if you take it. I have one more. It just came out of the blue shield. You're already shooting there, right? Yes, I'm already shooting. Let's go for the car. Here in 30-30. I have a Caravina Hemlock, Caravina Hemlock. I can take one more if you see. I have an EVO shield here. Level 2. I only need one A99. There's a blue shield. Level 3. Level 2. I think I'm going to carry a rifle on the car. Did you support me or what? Simon. I want to carry a rifle. There's a lot of perks here. We'll be more silent. We'll get you ready. I'll try to carry a rifle. I'll try it. If you want, you can't take a rifle. We'll be able to carry a rifle. We'll be able to carry a rifle. We'll be able to carry a rifle. El cargador dorado Ok la agarro la agarro No viste algun carajo ligero wey No estan dando ni replicador wey vete a la verga Ya vamonos no? Vamonos ya 45 seconds and rings far Osea wey podemos agarrar esa casa wey es lo mejor Si es la misma que la otra vez te acuerdas? Se parecen Nooo Vente wey Podremos agarrar esta? O esta que esta al lado? O esta de aqui abajo? Wey les marque dos morados wey Ah yo penses ah dos Yo penses que si era uno No yo penses que lo iba a agarrar Sushi Les marque dos? No es que yo marque el cargador wey Yo digo que desde aqui no? Desde aqui ya que ir a Pio ¿Quieres agarrar esta casa de la antena? Ehh no se es que esta cierra mas arriba wey Podriamos agarrar esta casa ¿Quieres irte de una vez con la ulti o que? Ahí esta abierto No se ve nadie Osea, nomas esta abierto Pero no he visto a nadie Deben estar rateando adentro No se ve nadie Mira, acaban de matar gente Aquí arriba Aguas aquí Si, no me voy a meter, no me meto No he visto pasar a nadie ¿Quieren que pueda aportar el techo? No, yo creo que no Ahí te podemos checar por ventana Ok, ok No estoy seguro, no estoy seguro Pueden estar en las esquinas Eh, pueden estar ahí No se ve nadie Si, si están, si están, si están No me voy a meter No me voy a meter Buenas No me voy a meter No me voy a meter Ya lo paro, yo lo paro Alguien piqué del de ahí Piqué del de ahí Ok, ok, grabamos Otro estoy aquí No me voy a meter Me voy a meter un botiquín Cierra la puerta Que buena perro Viste, güey, que no hice Verga, güey, que ratas, cabrón Y la neta, estaban bien Yo porque la alcancé a ver La alcancé a ver en el pie, güey Güey, hay que... Güey, acostumbrese a estar sacando los escudos Y curarlos, güey, porque siempre lo hago yo, güey Y más rápido, entre dos mínimo, güey Ya curé dos Ya, ahí ven acá, güey Están rotando, pero están rotando de adentro de los perros Están rotando, pero están rotando de adentro de los perros Cuidado que pueden subir por las escaleras todavía, eh Este está completo Sí, ese está cambiando Están los checando Ya no hay ningún escudo dentro de nada Güey, hay una baluta, hay una baluta ahí, güey Yo creo que cierre el enemigo Creo que si va a cerrar arriba, ¿no? Sí Voy a dejar ligeras aquí, güey Agarro las del... Las del... Agárrense el... El morado, güey Los azules son refrescos Voy a leer, eh Qué ratón Voy a leer No, no, no No, no No, no No, no Veo un equipo rotando por... Por la orilla Hay que hacer presencia, güey Hay que hacer presencia cuando podamos Hay gente acá Enemigo detectado Arranca a otro pelotón Ya se fueron, ¿verdad? Sí Pero igual siguen en esta rotación No hay silen, güey Alas desplegadas No llegan mis misiles, güey Alas fuera Vamos a subir al techo Vamos a subir al techo, vamos a subir al techo para... Me pegue a 25 a uno, güey Me ha hecho mierda a un vato Me ha hecho mierda a un vato ¡GIVI, güey! ¡GIVI, güey! Me quité demasiado, güey Ya, el craftingista, güey ... ¿Le están peleando por otro? Llegaron a pelear ahí ¡Cuidao que en un descuido se puede venir gente en el sill de allí! No, creo un paquete aquí al lado también ¿Quieres ver si lo agarras? ¿Vale? ¿Puedo ir por yo? Ok, no, no Podría poder portarse Escudo ocupado, desplegado Asco Wee, wee, wee Es la que cierra Esa zona cierra aquí Esa zona cierra aquí Y tenemos altura al final Un equipo ahí, mira ahí Un equipo ahí Está rotando por allá un divisor Acá están peleando A ver si puedo robar kills Ya mi agua es de la derecha De arriba Estoy checando atrás Podría acercarme y regresarme en portal Como veas Pero no podemos dejárselo a Sushi Nada, nada Nadie, ya terminaron Expusieron un port Vamos a entrar aquí Oh, llegó Terpari con ellos Una Ashe bien tocada Incendamos el que metí ¿Dónde, güey? Allá atrás Llegó Terpari pero ya están full Los dos equipos están completos En hecho Tengo que regresar Güey, deja que se cierre esta mierda, güey Deja que se cierre esta mierda Hay otro equipo medio mal, cayeron malos de enfrente Mira, ya va rotando un equipo aquí, un equipo aquí, ahí Hay mi marca, hay mi marca Hay mi marca Eh, no, está completo Eh, a lanzar uno ¿Dónde está el fondo? ¿A qué lado? ¿Dónde está el fondo? ¡Uy! ¡El Gibi! ¡El Gibi en el fondo! Ahí hay otro Ahí hay piedra, ahí hay piedra El Gibi, el Gibi, están holdeando al Gibi ahí El Gibi está muy tocado, ahí atrás ¡Gracias! ¡Relotando! Puedo leer, si quieres Ok, puede así, si puede así ¡Solver Diller! ¡Recargando escudos! ¡Solver Diller! ¡Solver Diller! ¡Solver Diller! ¡Solver Diller! ¡Otro equipo de un lado derecho! ¡Ahí hay otro Gimmy! ¡Trempe! ¡Solver Diller! ¡Solver Diller! ¡Sí, otro pelotón! ¡Recargando! ¡Hay un Gimmy ahí! ¡Y dos atrás de esa piedra! ¡Un Gimmy! ¡No se con qué me pegaron! ¡Si con Krabber o con un pinche Cibb! Estan focuseando ese team Recuerden, el equipo de arriba, el equipo que esta hasta el top Va a caer en nuestro techo, para que estén atentos En nuestro techo, abajo de nosotros Ya estan bajando los de arriba Bueno, vi uno que bajando Ya estan pegando Cuidado del lado izquierdo Ya estan peleando ellos 35-1 Gente en globo, gente en globo Ok, los ultiaron a los atras Los estamos pegando, los stunea todos Viene, viene a la izquierda Viene un equipo, wey Le lancé ulti Estan muy tocados ahí, wey Muy tocados, mucho daño Hay dos tombados Queda uno nomas ahí Los estan cruzando Tiene ligeras Tiene ligeras Aquí, aquí, aquí en la piedra, wey 92 en la loba Aquí Le di, wey Pero... Tres craver Tres craver La Valkyria La Valkyria La Valkyria atrás La Valkyria atrás Que nos van a quitar la policía Voy a bajar, me quedé sin munción Voy a bajar Estan peleando acá Wey, pararon a todos perros Acá Ok, ok, dame chance Dame chance Verga, que asco, wey Alli atrás, alli atrás Viene, viene bajando Nos pusieron Ghibi casi roto Me está pagando el equipo, me tengo que meter Me tengo que meter Me voy a meter Queda uno solo ya 75 ese vato, wey Queda, aquí conmigo, aquí conmigo 147 ¿Por qué todo es muy feo, wey? 147 aquí abajo Te he reventado el escudo a uno Vuelo, que cintito, wey 147 aquí, atento a este tipo Tengo Acá hay un chingo de naves, wey Chingo de naves Ya está 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 Ok Acá atrás Hecho mierda, Tylos Hecho mierda Ya voy a lanzar mis misiles Vamos Hay que apretarse Esto que va Rotísimo Rotísimo, rotísimo, wey Tienes que avanzarte Está aquí atrás Hecho mierda 60 Agua, está ahí, luz Agua, está ahí, luz Nos pusieron portal de corte Aquí abajo, aquí abajo Voy arriba al portal, wey Cuidado que pueden salir ¿Qué puso? Wey, cuidado que pueden salir Cuidado? Sí Ok, ok Vamos a usar a una loba Ya, pero Ya no tengo portal, wey Recarga Eh, denme, denme Aquí tenemos gente Mira, 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 mira Un chingo, wey Estonía uno, estonía uno Hecho mierda Dale izquierda, dale izquierda Dale izquierda, dale izquierda Dale izquierda, dale izquierda No me han dado mis kills de aquí, wey Van a parar, wey Viene muy bien la zona Remate ese vato, se cayó con zona Se cayó con zona Aquí, 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 aquí No, podemos bajar abajo Abajo de nosotros Al final de mí, ya Abajo de nosotros Queda todavía un equipo completo, wey ¿Cuántas ligeras tienen, wey? ¿Tienen ligeras de sobra? No tengo, no tengo No tengo Tengo dos estrellas Ok, a ver Ahí, 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 ahí Abajo de nosotros está el equipo del Gibby y la Loba La Loba y... Están hasta abajo En la segunda Es un dúo, wey, wey Creo que es un dúo porque la Valkyria no la alcanzaron a levantar Uy, a la verga me iba a caer En la segunda planta aquí no hay nadie, wey Están hasta en el primer piso hasta abajo, wey Ok, ok Pero estamos bien aquí, wey Estamos bien aquí No sé qué hace, wey ¿Nos volteó? ¿Nos volteó? Sí, nos voltearon Atentos, atentos, atentos Yo creo que estos nos querían poner portales, wey, wey Algo buena levantando ¿Los mato o qué? ¿Los mato o qué? Sí, sí, sí Aguanta, aguanta Se van a meter la artícula Atentos, atentos Va a poner port, creo Al techo con nosotros, lo va a poner Casi cae la Ashe Cabal Aguanta, no se baca, no se baca No, no, no Ahí, 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 ahí Tengo nades, tengo nades, tengo nades Ah, de una, saca los nades, saca los nades Rotísimos con mis nades, pues rotísimos con mis nades Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti Tengo ulti Atentos, atentos Están rotos, eh No se bajen No se bajen No se bajen todavía Ahora sí ya, ahora sí ya Ya no tengo cúpula Vámos, vámos 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 Nosacren, vamos a finales salavcar Sois los campeones diácoras Nos quita la puta final cabrona Cueca Let's fucking go ¡Gracias!